Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca del Age of Empires de Definitive Edition. En este caso vamos a seguir aprendiendo con España y vamos a hacer un Fast Fortress, pero esta vez no económico como ya nos trajo Nierket, que dicho sea de paso, si no vieron todavía el FF económico se los dejo acá arriba. En esta oportunidad nos va a estar ayudando y enseñando nuestro amigo Barón Rojo a hacer el Fast Fortress de Pirochiki. Esta es una de las técnicas más legendarias de España en el Age of Empires 3, que ya existía desde antes de que salga la Definitive Edition. Y la verdad que no recibió muchos cambios, pero sí que está muy pero muy fuerte. Entonces vamos a ir explicándolo con lujo de detalle y les pido perdón si se nos va cambiando la cámara. Esta es una grabación vieja que me habían hecho mientras estaba de vacaciones, así que bueno, es lo que tenemos. Igual le agradezco allá a Sancho y a Toby que me ayudaron a grabar este video. Bueno, lo que vamos a hacer entonces primero es mandar todos los aldeanos a el alimento. Y vamos a poner en desarrollo solamente a dos aldeanos. Solamente vamos a poner en desarrollo dos aldeanos. Y vamos a ir llevando a nuestro explorador para que construya un puesto comercial. Y vamos a esperar pacientemente a la llegada de nuestro primer envío. Ahí llegó entonces nuestro primer envío. Vamos a elegir en este caso entonces a la carta de tres aldeanos. Entonces, este es lo que nos va a dar un poco el nombre a nuestro tutorial de Fast Fortress que se llama el 12-10. Que quiere decir que vamos a hacer 12 aldeanos sin construir ninguna casa. Es decir, manteniendo los 10 de población que me da el centro urbano. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Esto nos va a ayudar a pasar muchísimo más rápido. Aunque obviamente con una economía bastante más chiquitita. Pero que no pasa nada porque España, como ya lo venimos comentando, es una CIP que es muy rápida y muy fuerte. Y que puede demasiar ejército en un momento del juego donde quizás otras civilizaciones todavía están acomodando su macro o su economía. Así que bueno, acá llegaron nuestros tres aldeanos y como podrán ver ya estamos a punto de avanzar de edad. Obviamente vamos a avanzar de edad con la opción de 200 de monedas y el destacamento también. Dicho sea de paso, ya construimos entonces nuestro puesto comercial para poder recibir más envíos y más rápidamente. Recuerden que uno de los bonus de España como civilización es que reciben los envíos más rápido y que necesitan menos experiencia para obtenerlos. Y esta es la gran bonificación que tiene España y que la diferencia de las demás civilizaciones del juego dándole un muy buen timing. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora en transición? Vamos a juntar 100 de madera y vamos a juntar 100 de oro. 100 de madera lo vamos a hacer para poder construir nuestra casa porque recuerden que estamos con 10 de población. Y después los 100 de oro lo vamos a conseguir porque necesito esos 100 para avanzar de edad. Recuerden que tenemos 200 por avanzar a segunda, 700 de las cartas y nos estaría faltando 100 para tener los 1000 y poder transicionar a edad número 3. También un buen dato con España y un buen tip es que tenemos a este explorador con su perro que van a poder hacer un montón de tesoros que normalmente no podríamos hacer. Entonces tenemos que aprovecharlos porque quizás podemos conseguir esos 100 de madera o esos 100 de oro a través de tesoros. Acá Barón, como podrán ver los 155 que tiene de monedas, ya lo había conseguido a través de tesoros. Entonces llegamos a edad número 2, nos pedimos los 700 de monedas y vamos a mandar nuestro destacamento a que se construya en una posición bastante agresiva. También lo que tenemos que hacer es poner en desarrollo 2 aldeanos más que son los que vamos a desarrollar hasta poder avanzar a edad número 3. Miren que rápido que estamos avanzando, que ya casi tenemos los 1000 de alimento y en cualquier momento nos llegan los cajones de monedas. Entonces ya podríamos estar en unos segunditos nomás transicionando a edad número 3. Acá también Barón decidió pedirse una carta de rodeleros. Y esto es muy importante porque el contrincante contra el que está jugando es alemán. Esto quiere decir que va a tener un montón de ulanos gratis y necesitamos poder defendernos de alguna manera de estos ulanos. Y la mejor forma es sacando una carta de rodeleros para cuidar a nuestros aldeanos. Así que ténganlo muy en cuenta. Si no estuviéramos jugando contra una SIP de esta manera y tuviéramos que hacerlo de la manera más tradicional, nuestro tercer envío serían 700 de madera. Así que bueno, estamos avanzando con 14 aldeanos a edad 3. Y en este caso elegimos la opción de usares, ballesteros o piqueros. Obviamente como acá estamos jugando contra Alemania, nos conviene pedirnos piqueros para poder seguir protegiéndonos justamente de los ulanos. Y también poder asediar, que los piqueros son muy buenos asediando. Ahora fíjense un dato interesante. Como Barón no recibió ningún raideo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a raidear él con estos mismos rodeleros. Que es realmente una opción muy buena cuando no recibimos presión del enemigo y ya tenemos las tropas ahí. Lo mejor es usarla y poner la presión nosotros. Entonces, acá pedimos los 700 de madera que vamos a usar para construir 5 casas y un cuartel. ¿Entendido? Así que estamos esperando nomás la transición. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban si es que aún no lo están. A que me dejen un like en este video. Y a que me cuenten cuál es la próxima civilización que les gustaría ver tutoriales. Entonces, nos queda un tutorial más con España. Que es una nueva estrategia de Pirochiki que ya la van a ver dentro de muy poquito. Ahí están mandando los aldeanos entonces al destacamento para poder construir el cuartel también avanzado. Bueno, les comentaba que nos queda un video más con España. Y después podemos retomar, por ejemplo, con los Incas y actualizar todos sus tutoriales. O quizás pasar a una zip nueva como Holanda, como Portugal, Japón. Un montón que ustedes me estuvieron pidiendo. Así que me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Quiero escucharlos y leerlos a ver qué les gustaría que sigamos aprendiendo. Entonces, acá estamos en tercera edad. Así que ponemos en desarrollo un aldeanito como siempre. Como podrán ver ahí están construyendo las 5 casas. Y llega nuestro primer envío que lo vamos a pedir. En este caso, los dos falconetes. ¿Qué es lo que vamos a producir en el cuartel? Vamos a producir guerrilleros. Este es un combo muy fuerte de España. Que consiste en los dos cañones, guerrilla y los rodeleros o piqueros en este caso también. Más adelante van a empezar a llegar los lanceros. Que van a ser los que van a terminar de darle este combo mortífero a España. Y que los hace tan pero tan peligrosos en partidas de 1 vs 1. Así que bueno, les estaba contando que estábamos construyendo con los 700 de madera. Entonces las 5 casas, el cuartel. Y ahora en este caso lo que vamos a hacer es distribuir a nuestros aldeanos. Y vamos a dejar aproximadamente 8 aldeanos en oro. Y después el resto lo vamos a dejar en alimentos. Si vemos que nuestro ataque fracasa o que no está teniendo la efectividad que estábamos esperando. Es importante que manden a algunos aldeanos a la madera. Porque si no, nos vamos a quedar sin población. Ojo que esto es muy común en España. Cuando la partida o el ataque se nos alarga un poco. Empezar a quedarnos sin población. Y por eso no podemos seguir produciendo unidades o pidiéndolas en nuestra metrópoli. Así que bueno, acá siguen saliendo un par de guerrilleros. Recuerden siempre estar produciendo aldeanos y produciendo ejército. Como podrán ver el alemán lamentablemente no tenía absolutamente nada. Simplemente unos pocos doppelsotner y estos ulanos. Que la verdad que bastante bien colocados estuvieron. Pero que no llegaron a derribar en este caso el falconete. Si lo hicieron los milicianos. Pero no importa porque está en una superioridad varón en este momento. Que realmente no tiene mucho que hacer el alemán. Así que como podrán ver este es nuestro Fast Fortress de Pirochiki. Es una estrategia muy muy tradicional. Pero muy potente de España. También tengan en cuenta que no nos estamos pidiendo oro español. Porque esto retrasaría bastante nuestra estrategia. Esto estaría más digamos cerca de lo que sería el FF Eco. Que ya vimos con Nirketh. Así que acá nos llegaron más piqueros. También nuestros próximos envíos pueden ser los lanceros. O pueden ser seguir siendo piqueros. Eso lo vamos a ir viendo nosotros. Aunque realmente los lanceros son unidades muy pero muy importantes. Y muy fuertes de España. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!